Música Mi nombre es Rodolfo García, soy el manager del producto acá para Commercial Viewer. A mi derecha tengo a Catalina, que es la diseñadora del grupo, que ha creado la originadora de la idea inicialmente. Después lo tenemos a Nicolás, también uno de los desarrolladores que ha estado programando, junto con Federico, la aplicación. Básicamente, esta se trata de una capa que se sobrepone a lo que ya está presentado por Street View. Y lo que hicimos fue mezclar los conceptos de web con los conceptos de realidad, de realidad de la vida real. Entonces, los conceptos de estos dos dijimos, bueno, perfecto. Google agarró y puso en digital todo lo que vemos en la realidad con Street View. A partir de esto, creamos una capa virtual que se genera sobre esa imagen de Street View con el contenido que el usuario quiera poner. Por ejemplo, yo soy el dueño de un local que está sobre una calle y está puesto en Street View. Soy también el dueño de colocar una transparencia a través de nuestra aplicación. Eso es lo que realiza. Y poder así combinar los conceptos de realidad y mundo virtual, con los beneficios que tiene el mundo virtual, que es el alcance, rapidez, efectividad de lograr y saber quién concretamente me está viendo. Y los conceptos de la realidad, que justamente es la ubicación, donde están justamente la veracidad de la persona que me está presentando esa información. Y justamente alinear estos dos conceptos para poder vender de una mejor forma en la web. Combinando el concepto de publicidad clásica con todo lo que ofrece la web.